Estas son imágenes históricas que ilustran el salto de la India a la carrera espacial. Horas después de aterrizar, el rover Chandrayaan-3 descendió por la rampa del módulo de aterrizaje y dio su primer paseo cerca del polo sur de la Luna. Allí realizará experimentos durante 14 días. Entre otras cosas, analizará la composición de la superficie del satélite de la Tierra. Las aventuras lunares de Chandrayaan-3 tienen a cientos de millones de habitantes de la India, el país más poblado del mundo observando la superficie de la Luna.